Y ahorita vamos a pasar a Carmen Campuzano, que no hablaba de Andrés García desde hace años. Sí, si no lo tocaba. No, no tocaba el tema. No le gustaba hablar del tema, que a mí me parecía muy raro de pronto, porque a final de cuentas Carmen Campuzano también adquiere una relevancia totalmente distinta. Pero fue una época muy oscura para ella. Sí, pero adquiere una relevancia en su vida. Pero y Andrés la ayudó muchísimo. Pues sí, pero cuando tuvo el accidente horrible en la carretera, fue cuando vivía con Andrés. Venía de allá. Cuando bajaba. Venía del castillo. Sí, pero previo a eso y después de eso, Andrés estuvo ahí con ella. O sea, yo sí creo que tenía mucho que decir. Qué bueno que lo hace para Ventanean. Carmen Campuzano. Aunque en los últimos años había mantenido renuente hablar de Andrés García y la apasionada relación que mantuvieron en algún tiempo, Carmen Campuzano rompe el silencio a propósito de la muerte del actor y lo hace en exclusiva con este programa. Esta es la última entrevista que yo daré con el tema de Andrés García. No por ninguna cosa hacia los medios de comunicación, sino porque yo considero que la que debe de estar dando las entrevistas ahorita es la señora Margarita Portillo, sí, que fue durante muchísimos años la compañera, sí, inseparable de Andrés García. Sobre cómo recuerda su relación con Andrés García comentó. En nuestra historia, nuestro sentir fue que ocupamos un lugar muy importante, tanto él en la mía como yo en la de él, sí. La intensidad de la relación que tuvimos, sí, eso era innegable. La pareja que fuimos, sí, y eso es imborrable. Nuestra despedida fue con mucho respeto y mucho cariño, entonces, este, creo que hasta ahí fue perfecto todo y yo puedo recordar todo lo hermoso, sí, y es todo, sí, con eso me quedo. Y expresó sus deseos de una buena trascendencia para el actor. Pues solo deseo que de verdad en paz descanse. Él fue un hombre muy bendecido, sí, y así seguro que será. El consentido de Dios. Sí, pues seguramente así llegará con Dios, como consentido de Dios. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Pues ahí está lo que dice Carmen Camposano, fíjate. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.